muy buenas chicos espero que estén muy bien en esta ocasión les traigo unos cuantos outfits con el set pero alterno si quieres ver la versión femenina dale clic a la pestañita de arriba y bueno sin nada más por decir espero que les guste y vamos allá y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!